El futuro está ahora Bueno amigos, ahora si estamos en directo con Sisto Passwells Queremos saludar también a Guillermo Fernández Lezama Que está haciendo toda la operación técnica Y la posibilidad de que este programa también quede registrado para la posteridad Porque más allá del momento que estamos viviendo También queda todo esto en la remanencia Queda integrado a la información global De estas cosas vamos a estar hablando con Sisto Y el primer tema es el santuario de la tierra Pequeña introducción nos estabas haciendo Ahora vamos a profundizar Sisto, este vigésimo libro ¿Cómo fue que tú fuiste inspirado y cómo es que verdaderamente lo estás viviendo? ¿Y cuál es el retorno, el feedback que te está dando la gente? Sí, desde el año 89 los guías extraterrestres nos pidieron que complementáramos la experiencia del contacto extraterrestre Con viajes a lugares mágicos, lugares muy especiales del planeta Tierra Donde podíamos conectarnos nosotros con la gran hermandad blanca de los retiros interiores Con aquellos guardianes de los archivos del conocimiento de la historia perdida de la humanidad Para que podamos acceder a esa historia oculta que nos permite definir realmente quiénes somos, de dónde venimos o hacia dónde vamos Cuál es el rol protagónico que tiene la humanidad y que tiene este planeta en el concierto de los mundos Entonces, se hicieron viajes tanto a Egipto, al Paititi, en la selva del Madre de Dios A la zona del Icancabur, en el norte de Chile A la zona de la Serena, el Valle del Elqui Se hicieron viajes allá en Brasil a Paraúna, en la Sierra Portearia, en Goyaz A las sierras del Roncador, se hicieron viajes en Argentina al Cerro Uritorco, a Capielmonte Pero, sobre todo, esos viajes que hicimos tanto a Egipto como a Paititi Permitieron realmente contactos físicos con la hermandad blanca Y el haber podido entrar en un territorio que estaba resguardado, estaba protegido De tal manera que nadie había entrado allí en siglos O sea, nadie del mundo exterior Y se nos dio la autorización para vivir esas experiencias Y realmente se nos dio una gran cantidad de información Y el asunto era que, bueno, esta información la tratamos de hacer circular a través de informes Que se movilizaron dentro de los grupos de contacto Pero toda esa información era importante transmitirla a la humanidad Ahora, traté de buscar la forma de redactarlo tipo un ensayo Y no como habían sido libros anteriores Pero no, no me sentía conforme Y entonces llegó el momento de la inspiración De que debía escribirlo en forma de novela De mi primera novela Entonces, el 60% del contenido del libro es real Son experiencias reales que se han vivido La información y el conocimiento es tal cual El otro 40% es futuro probable O sea, son cosas que sabemos que van a ocurrir Que se van a hallar, que se van a encontrar O se van a demostrar en los próximos años En los próximos meses o en los próximos años Y mayormente la parte ficción que realmente tiene el libro Son los dos personajes centrales Que son el padre Antonioni, Dante Antonioni Que es un experto palógrafo Experto en documentos antiguos del Vaticano Él entra en escena a raíz de la desaparición De un documento secreto De la Biblioteca del Vaticano De la sección de los jesuitas El documento realmente existe El documento realmente fue robado O sea, todo eso es cierto Lo que podríamos decir en esa ficción Es la existencia misma del padre Antonioni Y después el otro personaje Que es Esperanza Gracia Es una arqueóloga peruana Que ella de alguna manera Es quien sirve para conectar Tanto a los grupos de contacto extraterrestre A quienes están viviendo experiencias de contacto Con la demanda blanca Con el mundo científico Con, podríamos decir Con, o sea, la realidad O sea, la realidad cotidiana O sea, tanto lo extraordinario Con lo cotidiano Entonces, son Como digo, los dos personajes son ficticios Pero engloban a mucha gente Que realmente ha sido Ha liderado Realmente toda esta búsqueda Todo este despertar de conciencia Que se ha venido trabajando Durante los últimos 44 años Imagino que estar compilando todos estos datos Sisto Es una tarea muy profunda De investigación de tu parte Y también de otros equipos Y investigadores Que están compartiendo Tu información Sí, o sea Realmente hay varios capítulos Dentro del libro Que están dedicados A la isla de Pascua Y te recuerdo Que hemos estado nueve veces En la isla de Pascua Entonces, uno de los lugares más enigmáticos El planeta Tierra Para poder no solamente Transcribir las experiencias La información y el conocimiento Sobre la isla de Pascua Como uno de los santuarios de la Tierra Consulté más de nueve libros O sea De distintos autores ¿Ya? Entonces Sobre cada tema Estuve más o menos Movilizando entre Cuatro, cinco Y hasta nueve libros En cada tema Y en el libro Hay alrededor de una Veintena de temas diferentes De lugares distintos Que se mencionan Y todos conectados entre sí Y todos son parte Del gran santuario de la Tierra Santuario que cada uno Tiene su historia Cada uno tiene su mensaje Cada uno tiene Las experiencias que se dieron En cada uno de estos sitios Hay lugares como La Cueva de los Tallos En el Ecuador Yo he estado en una De las Cuevas de los Tallos Pero no en la Cueva de los Tallos Que se menciona en el libro Y que La experiencia fue vivida Pues por nuestros hermanos Del Ecuador Y algunos otros hermanos De otros países Entre ellos de Perú Que estuvieron también presentes Acompañando y apoyando Estos viajes Entonces He resumido la experiencia O he sintetizado La experiencia Vivida por muchos Compañeros y compañeras Nuestros A lo largo de todos Estos cuarenta y cuatro años Pero sobre todo De los últimos Podríamos decir Veintisiete años En donde se han acentuado Más Estas experiencias De contacto Con la hermandad blanca Con el gobierno Interno positivo del planeta Sería entonces Que estamos escribiendo Como una nueva Biblia A la luz de todos Los acontecimientos Que están pasando En el hombre moderno Y la interrelación Digamos Con los hombres Con los hombres Del cosmos De la gente del espacio Las hermandades Interterrenas Tú sabes que las religiones Se basan en la fe Que es la seguridad De lo que no se ve Toda la experiencia Nuestra ha sido Corroborada y verificada Por lo cual Hay una diferencia enorme Entre lo que es una religión Y lo que es Realmente La experiencia Del contacto La filosofía Del contacto Y toda la experiencia De crecimiento Que hemos tenido Considero que este libro El santuario de la tierra Es más bien Como un libro De aventuras Que permite Realmente Digerir Toda la información Como para que Nos podamos comprometer Realmente Con el futuro planetario Haciendo cada uno Lo que tiene que hacer O sea Este libro Permite que realmente Todos descubramos Nuestra misión Nos identifiquemos Con los personajes Porque de alguna manera La cantidad de personajes Que hay en el libro Permite que uno Se identifique Con algunos De todos ellos Y de alguna manera Se vea a sí mismo Representado allí Y entienda realmente Cuáles son Los distintos roles Y cómo todos Nos complementamos Entre sí Y todo lo que Cada uno pueda aportar Todo va a ser Más que útil Sí Un poquito Apelando Digamos A la gran visión De la complementariedad ¿No? Así es Así es En una oportunidad Sisto Quisiera compartir Uno de los mensajes En los cuales El guía me dice Que son Ocho mentes Diferentes Para ver Una única verdad ¿Sería esto Acaso Una clave Para empezar A entender De que La familiaridad Digamos Cósmica Porque Hay que acordar Que todos los pueblos Son de luz No podemos decir Que los reptilianos Tú has hablado mucho O Determinado pueblo O los cetas Reticulianos No sean de luz Todo proviene De la luz Entonces ¿Cómo vamos a ir resolviendo El conflicto En la tierra Sisto En virtud Del basamento Que se produce A través del mensaje ¿No? Con los Estoy de acuerdo Contigo De que El problema No son las civilizaciones Tanto extraterrestres Como la civilización Terrestre O sea Son individuos Son Unos pocos individuos Que O están poseídos Por el mal O por Por fuerzas muy Tenebrosas O simplemente Han dado rienda suelta A su egoísmo A su misión Y por eso Han puesto en peligro Ponen en peligro Permanentemente A este planeta Pero realmente No es una civilización No es una raza No es una especie No es un peligro determinado Simplemente Son individuos Aislados Que se hacen notar Mucho Y que ponen en peligro Realmente Todo el proceso Evolutivo De este planeta E incluso De De esta última Creación De la que somos Por nosotros Parte Entonces sería El cómo Estamos interpretando Los signos O las señales Porque Si vamos a ver Algunos íconos Que ha seguido La humanidad Son Incluso En sentido Contrario Unos utilizados Para la Espiritualidad Y otros Para la guerra O para Ejercer más poder Sobre otros pueblos Es un problema De interpretación Entonces En el libro De Santuario De la Tierra Primeramente Se ha puesto Cuando ustedes Lean el libro Se han dado cuenta Que la letra Es un poco Relativamente pequeña O sea No muy pequeña Pero relativamente pequeña Porque de por sí Son más de 510 páginas Que tiene el libro En letra normal Hubiera sido 800 páginas Entonces Ya como que La editorial Pues estaba Sudando frío De pensar En publicarlo Ya Este Entonces En el libro De todas maneras Este Hay muchísimos Muchas señales Del Del tiempo Que estamos viviendo Del cambio Que estamos viviendo Podríamos decir Que lo que está pasando En el planeta En la actualidad Es parte De ciclos cósmicos Que estaban previstos Que estaban dispuestos El mundo no se va a acabar El mundo se va a transformar De hecho Ya se está transformando En la actualidad Y todos nosotros Tenemos que colaborar Para que esa transformación Para orientar Los acontecimientos Para que sean Lo menos traumáticos Posibles Entonces Hay que aprender A leer en los acontecimientos Eso le dijeron los guías O sea Tenemos que aprender A ver las señales Del tiempo nuevo Y nosotros Ser parte De esas señales Del tiempo nuevo O sea Como Teniendo conciencia De que es lo que se espera De la humanidad Y tratando nosotros De aportar La parte Que nos toca Para hacer Eso que se necesita O se requiere De la humanidad O sea Nosotros Los seres humanos De la tierra Estamos aquí Sembrados En este planeta Somos una siembra Somos un mestizaje Somos Intervención Continua Y constante Y extraterrestres Porque somos Una versión Corregida y mejorada De ellos mismos La idea Es que nosotros Aprendamos a amar Y enseñemos a amar Que estos seres Puedan aprender a amar A través nuestro Entonces Toda la aventura Del santuario De la tierra Es una Podríamos decir Como Un homenaje Al planeta Ya Al proceso Por muy duro Muy cruel Que haya sido Realmente La evolución De este planeta Es también Un homenaje Un homenaje A todos Aquellos Que a pesar De todo Realmente Han aportado Lo mejor Para asegurar De que el planeta Sobreviva Y que pase Esta crisis De crecimiento Que estamos viviendo De la actualidad O sea Que realmente El mundo Pues no se va a acabar Se va a transformar De hecho Se está transformando En la actualidad Si A mi A mi me sugiere Una finísima Y una muy alta Motivación El título Del libro Porque Lo siento Como muy inspirado Te vuelvo a preguntar ¿Cómo surgió El título Exacto Cuando tú dijiste Es esto El título Ya lo Es inspiración De Marcia de Ávila Ya Una hermana Nuestra Uruguaya Ya Ella Estuvo con nosotros En el último viaje Que hicimos al Paititi En el año 2010 Entonces Surgió La inquietud De que hiciéramos Un libro Sobre lo que había sido El viaje al Paititi Y ella Fue la que De alguna manera O sea Ella tuvo La creatividad La genialidad Totalmente Sugería el nombre El santuario De la tierra Muchas gracias Sixto Realmente Como te decía Es Es muy inspirador Porque Ver un santuario O Digamos Sería como Por fin ¿No? De codificar Un respeto Por Por el ámbito Que nos contiene De alguna forma Nosotros Estamos viendo De que De que estamos pasando Ciertos límites Y Y De alguna forma También Está muy bien Mostrarlos Pero también Hay que accionar Para contribuir Digamos A un cambio De pensamiento Para que Sí O sea El importante En el libro De santuario de la tierra Es que Hoy en pleno siglo XXI A pesar de la destrucción Del medio ambiente Y de como La civilización Está poniendo en peligro Realmente De las pocas zonas De las pocas zonas Que van quedando De áreas naturales Que supuestamente Son Reservas En esos lugares En esos lugares Uno puede todavía Conectarse Con el espíritu planetario Con las Con los elementales Con las entidades propias Que guardan Y protegen Realmente La naturaleza Pero también En esos lugares Que están Protegidos En estos santuarios Estos Como Lugares Reservados Se guarda Gran parte De la historia Ya Que Retrata realmente Pues Cómo Ha evolucionado La humanidad O cómo ha evolucionado La vida en este planeta En esa permanente Interacción Con los Extraterrestres Y por qué Estos extraterrestres Han intervenido Tan de cerca Ya Hasta qué punto Ellos son Nuestro pasado Y nosotros somos En gran medida Su futuro O sea Todo eso Mucho más Se encuentra Resguardado Cuidado En estos Estas reservas En estos Santuarios De la tierra En donde Uno Para poder Entrar en ellos Ya No violentamente Sino De una forma Armónica En un estado De consciencia Superior Para aprovechar Al máximo La conexión Con el lugar Uno tiene que ser Invitado Y nosotros Como grupo De contacto Fuimos invitados Con mensajes Corroborados Con avalados Con avistamientos Y apoyo De los hermanos Mayores Fuimos a todos Estos lugares Y la confirmación Se han hecho Muchos viajes Pero la confirmación De los viajes Que realmente Fueron dados De los guías Son las experiencias Extraordinarias Que se tuvieron En cada uno De estos viajes Y la cantidad De aportes De información Y conocimiento Que se derivaron De ellos Y que es Lo que he tratado De resumir Juntar Y todo Dentro del libro El santuario Y la tierra Dentro de lo que es Este santuario Tú sabes que En este momento Estamos abriendo La invitación Para Para vivir Ánima Y en Uruguay Hay muchísimas Personas Que están Cuidando De determinadas Informaciones En este lugar Que es muy cercano A Arequita Naturalmente Aguas Blancas A San Ramón Y también A Punta Colorada Es un centro estratégico ¿Qué tendrías tú Para compartir De lo que es La zona sur De Uruguay ¿Qué es lo que Uruguay Dentro de ese santuario Implica para ti? Bueno Los santuarios Decíamos que son Lugares reservados O sea No solamente Es una reserva Natural Sino que son Lugares que han sido Aislados Protegidos Cuidados Que están En un estado Vibracional Superior Que son muchas veces Portales Hacia otras dimensiones Y Toda esta zona De Paisandú y Salto Es parte De uno de estos De estos portales Dimensionales De estos santuarios De la tierra También lo es La zona de San Ramón La zona de Arequita En el norte Mismo De El norte En el oeste Del Uruguay Pues hay también Zonas Ya que son Muy especiales Y en donde Fácilmente Uno podría conectarse Con otras realidades Ya vivir experiencias Paranormales Extraordinarias De conexiones Con diversos Paralelos Con otras realidades Y este Simplemente Hay que estar En la actitud adecuada Y si realmente Uno está Si es evaluado Que está preparado Puede llegar a tener Experiencias más insólitas Y extraordinarias Si Precisamente Estaba hoy Charlando con una periodista Hablando de De tu visita Naturalmente Y Me estaba recordando Que hay estudios Arqueológicos En los cuales Se Se constata De que Esta Sierra De las Ánimas Es Justamente El sitio O el último sitio Del continente Que se desprendió De África Que incluso Data de mucho Mayor antigüedad Que la propia Cordillera de los Andes Esto nos da Un poco Digamos Una Mirada Retroscópica A una zona Bien especial La cual Obviamente Te invitamos a recorrer Y a todos Los oyentes Y amigos No prometen que sí De todos mis recuerden Que el hecho De que Uruguay Este Tenga forma De corazón Que haya sido Fundada por Gente Con profundo Conocimiento Esotérico Y todo eso No es porque sí Este país Uruguay No está improvisado Es un país Que está Predestinado Para cumplir Realmente Un rol Protagónico Una gran misión Y Están ustedes Todos muy cerca De tomar Conciencia De esa misión Y de poder Realizarla Que se den Todas las condiciones Para que ustedes Puedan cumplir Realmente El objetivo Para el cual Fue fundado Ese país Previendo Realmente Que llegaría La época Que está llegando En la actualidad Bueno Pasar a otros temas Que también son De interés Seguramente De la audiencia Yo estaba Iba A almorzar Enciendo el televisor En la casa De mi madre Y aparece El famoso Portafolio Nuclear Que tiene El presidente Obama Que le transfiere Al Actual Presidente Norteamericano Una vez Que Que la tarjeta De crédito Del presidente Con todas las claves Es accionada Hay solo un tiempo De consulta De 30 segundos Muy bien ¿Cuál es la garantía De que nosotros Estemos Salvaguardados Digamos De De un estado De locura Instantáneo Que pudiera ser Que estuviera en manos De una persona Es decir El mundo Concretamente La pregunta es ¿Nosotros Estamos en manos De un individuo? Bueno Primeramente Los adagios Los dichos Son sabiduría popular Y hay un dicho Que dice Perro que ladra No muerde Así que Que no nos angustiemos Tanto Con las bravatas Y con las amenazas Del líder norcoreano O del presidente De los Estados Unidos ¿Ya? Porque No van a hacer nada Porque al final También Tanta amenaza Todo es por la cobardía No más O sea Son cobardes Y entonces Por eso Les gusta amenazarse Y todo Pero O sea Realmente Se mueren de miedo De poder tomar Una acción definitiva Y gracias a Dios Ahora La garantía De que no pase nada O que pase Lo menos Traumático Y todo Somos todos Y cada uno De nosotros Todos aquellos Que estamos Trabajando Para crear Un estado mental Colectivo Positivo Que nos hemos unido A orar Para evitar De que el huracán Patricia En el año 2015 Destruyera México Era grado 7 Que nos unimos Para evitar De que la gran Tormenta solar Del 2012 No terminara Friendo el planeta Tierra Y al final Realmente No afectó El planeta Para nada Y que cada vez Que nos unimos Todos Con un mismo Con la misma Intención Logramos cambiar Los acontecimientos Y hacer de que sean Lo menos traumático Posibles Así que La garantía Somos todos Y cada uno De nosotros Y cuanto más Personas seamos Y más comprometidos Para tratar De utilizar Todo nuestro potencial Para variar Los acontecimientos Mejor va a ser Existirían Sin duda Muchas preguntas No sé Guillermo Si tenés alguna De los oyentes Si Tenemos alguna Pregunta Por este Por este Medio Tenemos aquí Preparado Bueno Gracias Ciro Y Están saludando Muchas personas Diversas partes Del mundo Había una pregunta Por aquí Se me perdió Por el camino Aquí Sixto Antonio María Romero ¿Qué nos puedes decir De tantas grietas Que están apareciendo Por todo el mundo Y también en Perú Y el libro El Santuario de la Tierra Está genial Pues gracias Por el comentario Del libro Y este Las grietas Y todo Porque Como tantas veces Lo hemos dicho Y también se menciona En el libro El Santuario de la Tierra El cambio climático No es producto De la contaminación ambiental Generada por el ser humano Él está acelerando El proceso Pero no lo causa La causa real Es el comportamiento Anómalo del Sol Y una radiación Que viene del centro De la galaxia Que llega a nuestro sistema solar Cada 26.000 años Y esa energía Produce que el planeta Se hinche Y al hincharse Las placas tectónicas Chocan más violentamente Entre sí O se alejan Más violentamente Entre sí Y se produce también Todo tipo de De grietas De fallas geológicas De terremotos Y también Esa radiación Está afectando el clima Generando pues Un drástico cambio climático Que podría realmente Congelar parte del planeta Y todo Ahora Todo puede ser Pero no tiene por qué ser O sea Los guías nos han recordado Que tenemos potenciales Sin límite Como para poder Variar los acontecimientos Hacer de que sean Lo menos traumáticos posibles Entonces tenemos que unirnos Muchas personas Para hacer permanentes Cadenas de irradiación Y proteger al planeta Explícanos esto Un poquito Cómo funciona esto De la ley de correspondencia Porque en definitiva Nos damos cuenta De que existen fuerzas Que muchas veces Nos toman En un punto determinado Y a veces Tenemos acciones Con otras personas Que queremos Compañeros de trabajo Etcétera Etcétera Calenturas momentáneas Por ejemplo Pero eso ¿De dónde proviene? ¿Cuál es la respuesta Que podríamos darnos A nosotros mismos Para empezar a cambiar La actitud que tenemos Frente a la vida Y frente a la sociedad? Bueno En el capítulo 6 de Efesios En el Evangelio Dice La guerra del hombre No es contra seres De carne y hueso Sino contra altas Jerarquías celestiales Infernales Que tienen mando Y autoridad Sobre este mundo Oscuro y confuso ¿Y por qué es Oscuro y confuso? Porque sistemáticamente Todos los grandes archivos Del conocimiento humano Han sido destruidos Escondidos Entonces se trata De controlar la humanidad A través de la ignorancia Entonces Estas fuerzas oscuras Tenebrosas Que son un grupo Extraterrestre Que fueron deportados A la tierra Hace miles de años De atrás Ejercen un poder psíquico Y manipulan A nuestro mundo Como para que la gente Esté expuesta A un estrés Tan violento Que hace que la gente Esté muy agresiva Muy depresiva Muy autoestructiva Entonces todo eso Viene realmente Esta gran manipulación Por eso Jesús decía Yo os daré la verdad Y la verdad os liberará Cuanto más nosotros Conozcamos Y sepamos todo esto Más fácilmente Podemos Este Controlar Liderar Dirigir Adecuadamente Pues ese estrés Esa tensión En la que estamos Todos sumidos Ya Y Y ver realmente Como la ayuda Viene O sea Porque no estamos solos O sea Realmente Hay fuerzas de luz Dispuestas a echarlos Una mano O sea En las leyes universales Por ejemplo Está la ley de polaridad ¿No? A toda fuerza Se le opone Otra contraria De igual intensidad Tú mides la importancia De las cosas que haces Por el grado de oposición Que se genera Entonces La humanidad Tiene un rol protagónico Muy Muy importante Y por eso Hay fuerzas Pues muy poderosas Conspirando contra nosotros Solamente que Mientras que esas fuerzas Son conscientes Sus errores Sus defectos Sus limitaciones Nosotros ni siquiera Somos conscientes De nuestras posibilidades Es un problema Pues de ignorancia Entonces Cuanto más acceso Al conocimiento Tenga la humanidad Y dentro de ese conocimiento De todo el potencial Que tenemos Menos podrán ejercer Estas entidades Sobre nosotros Descontrol Desequilibrio Violencia Agresividad Autostrucción Bueno Sisto Vamos aproximándonos Al tema final Del encuentro Por hoy Quisiera preguntarte ¿Dónde radica La misión Personal Hoy por hoy? O sea La misión O sea Todos tenemos Dos misiones Una Una misión Que es personal Intransferible Que es realizarnos Como personas Como individuos Descubrir realmente Nuestras aptitudes Nuestras capacidades Y tratar de desarrollarlas Dirigirlas Orientarlas Materializarlas Y otra O sea Descubrir por ejemplo Que instrumento Ya es con el que Tú te identificas más O sea Si el piano Si el violín Si la guitarra O sea Simbólico Para luego Ocupar tu lugar Dentro de la gran orquesta Dentro de la gran sinfónica Y la idea es no desafinar Entonces uno tiene que trabajar mucho Tiene que entrenarse mucho Disciplinarse mucho Para que una vez que nos toque Trabajar en conjunto Porque El grupo de contacto Es eso Un grupo de contacto O sea No son personas individuales Aisladas No Somos un grupo de contacto Y la fuerza del grupo Permite que se puedan materializar Las cosas O que se potencien las cosas Jesús también no tenía un discípulo Tenía doce discípulos Y aparte de los doce Tenías otros setenta y dos más Entonces la fuerza del grupo Siempre fue algo Ya que Jesús mismo valoró Y nosotros somos un grupo de contacto Que está repartido En más de sesenta y tres países En el mundo Hay mucha gente Muy buena onda Maravillosa Poniendo lo mejor de sí Para lograr los objetivos Realmente de la misión Que es realmente ser el puente De comunicación con el universo Y ayudar a la humanidad A reencaminarla Pues hacia el gran El objetivo final Que es que la humanidad A través del amor Llega a sobrevivir A las crisis de crecimiento Y terminemos convirtiéndonos En un faro de luz Guiando al universo Pues hacia un nuevo tiempo Hacia el gran cambio Que se va generalizando Y que va involucrándolo Sobre todo a ellos A los extraterrestres Tenemos participación De la audiencia Sixto Aquí Richard Barreiro Desde Uruguay Nos hace la siguiente pregunta Buenas noches Sixto ¿Habrá algún acontecimiento Que surja desde Alaska O el Polo Sur Que luego de ello Modifique y nos haga Entrar en conciencia planetaria? Realmente Están habiendo Tanto acontecimientos Fuera de la Tierra Como dentro de la Tierra Que están haciendo De que la humanidad Como que Sean como Campanazos Que nos están haciendo Reaccionar Entonces El hecho de estar Haciendo hallazgos Increíbles En la Antártida Que Hayan Fuerzas muy poderosas Tenebrosas Tratando de Utilizar Armas Geomagnéticas O Almas Climáticas En Alaska Que por otro lado Este Los sabios Indígenas Distintos pueblos Antiguos Estén bajando A las ciudades Y ofreciendo El conocimiento Ancestral Porque ya llegó El momento En que la humanidad Expanda su mente Y se reconecte Con la naturaleza Y todo Eso demuestra Todo que estamos En el momento Más extraordinario De la historia humana Y que todos pedimos Consciente y voluntariamente Estar hoy día aquí Para poder Acompañar Ese tránsito dimensional Y más bien Dirigir Al planeta Hacia La evolución Consciente Ok Si Tenemos Otra Pregunta Si ¿Cuáles serían Entonces Sixto Los centros Intraterrenos Que están Haciendo Poniendo El dispositivo Digamos De la quinta dimensión Pues Este Todos los santos De la tierra Algunos Los menciono En el libro Ya Este En el caso Por ejemplo De Chile En el norte de Chile En el desierto Atacama En la zona En los arradores Del Icancabur En el Podríamos decir En la zona norte De Chile también En la zona De la Serena El valle Cochihuás El valle El Elqui Son lugares Donde hay portales Entre las dimensiones Que hay entradas Al mundo Intraterreno En el caso Argentina Por ejemplo La ciudad Intraterrena De Minchemapuc También llamada Ciudad de los Césares Cerca de San Carlos Bariloche El caso De Isidre De Isidre De Isidre Allá En Mendoza El caso De Capilla El Monte Córdoba El Uritorco La creada De la luna Las cuevas Don Gamira El caso Del Uruguay Pues ya habíamos Mencionado Lo que es Paísal Luis Alto Que son portales Dimensionales O sea No es que hay una entrada Ahí Al mundo Intraterreno Pero si portales Que se abren Hacia otras dimensiones Y lugares así También de ese tipo Muy mágico Pues el caso De San Ramón O el caso Por ejemplo De O sea La zona De Maldonado Y todo Bueno De Piriápolis En adelante Son zonas Muy mágicas O sea Pueden dar experiencias De todo tipo En la Sierra De Las Ánimas En este Cerro de la Arequita Ya también Eso sí Podrían ser Fácilmente Lugares de entrada Y de conexión Con la hermandad blanca O con el mundo Intraterreno El caso de Brasil El caso de Parauna La Sierra El Roncador El caso de Perú El Paititi En el caso del Ecuador La Cuadra de los Tallos En Colombia La Sierra Nevada De Santa Marta En Costa Rica La zona de los Guayabos En México El Bahía de las Siete Luminarias Y la Cuadra de Coetzalán En Puebla En Estados Unidos En Montechate En California Entre tantos lugares Pero son muchísimos O sea Ahí estoy mencionando Unos poquitos Corriendo a recorrerlos Uno por uno Claro Valdría la pena Pero en cada uno de ellos Encontraríamos exactamente Lo mismo que en los otros Entonces al final No es tanto A cuantos lugares vayas Lo importante Es que donde estés Realmente estés En sintonía Y en conexión Para darte cuenta De las cosas Que están allí Y puedas realmente Entender y recibir El mensaje Sisto Acerca de los portales Tú sabes que Hemos tenido Una serie Digamos De visitas Últimamente Por ejemplo Carles Torá Que es Él se define También como activador De portales ¿Cuál El aperturar O cerrar portales Es una responsabilidad? Uno tiene que saber Qué está haciendo Por qué lo está haciendo Y cuáles podrían ser Las consecuencias De todo eso Anticiparse a todo ello Ahora Es inherente En el ser humano Es parte de nuestra naturaleza El poder abrir O cerrar portales O sea Ya desde niños pequeños Ya o adolescentes En plena pobertad Ya somos capaces De producir De generar Fenómenos De polstergate De Movimiento De cosas De situaciones En casa Ya Este O sea Hay eventos paranormales Algunos de ellos Como muy violentos Y muy Muy este Podríamos decir Este Muy espectaculares Ya Y todo eso es generado Por el propio ser humano Porque tenemos nosotros Esa llave Esa potencialidad Entonces aprender A utilizar Toda esa potencialidad Para que sea Todo menos traumático Para que sea Todo lo más adecuado Para en vez de que Se desperdicie la energía Y se desaproveche Orientemos la energía De la forma más adecuada Ahora Este Esto es como un asterisco El símbolo del asterisco Son muchas líneas Que confluyen En el mismo punto Entonces hay lugares En el planeta Donde hay cruces De líneas de energía Muy poderosas Donde más fácilmente Se pueden aperturar portales Y si uno Utilizando todo el potencial Más La suma Del apoyo De un grupo de gente Pues se puede aperturar Esos portales En esos lugares mágicos Esos lugares Donde de por sí Hay energías naturales Que se cruzan Ven ustedes por ejemplo En el caso del sur de Inglaterra Donde están apareciendo Los agroglifos Los círculos Los campos de cosecha Hay una línea Una corriente de energía telúrica Muy poderosa Que va desde La isla De San Miguel Arcángel Y hay que cruza Desde Cornuales O sea De forma oblicua Al sur de Inglaterra Es una zona también De fallas geológicas Muy violentas Y siguiendo esa línea Ahí se encuentran Los monumentos megalíticos Más importantes Del sur de Inglaterra Como Stonehenge Silbury Hill Eiburi Entre otros Sí Plena zona druida ¿No? Y por supuesto Donde llegaron Los romanos Ciertamente que sí Sixto Son muchísimos Los temas Que tenemos Para tratar Y ya estamos Perfilando El cierre De este encuentro Por hoy Y hablemos Un poquito De Uruguay Tu llegada A nuestro país Las conferencias Que vas a estar presentando Y también Una invitación Al taller De ese vivencial Tan lindo Que realizas Que recomendamos Muchísimo A nuestra audiencia Claro La idea No solamente Dar conferencias Sino que sea Una experiencia Interactiva En donde también Todo lo que se ha dicho Todo lo que se pone En práctica Por así decirlo Podamos hacerlo En lugares mágicos En lugares muy especiales Entonces la invitación Es no solamente Para que nos acompañen En estos talleres Sino que también Salgamos al campo Y podamos poner en práctica Todo lo aprendido O sea Que veamos realmente Cómo se potencia Realmente Todo lo que estamos Entrenando O que estamos recibiendo Porque la idea Como en otras ocasiones Es realmente Es realmente para realizar Cosas muy comprometidas Ya que pueden Redondar Un beneficio Planetario Desde el Uruguay Sí Vamos a hacer una propuesta Sixto A ver qué te parece Y lo conversamos contigo En este momento En directo Tenemos Muy cerca Del espacio Ceres En Hotel Solís Lugares como El propio portal De ánimas Enfrente A una Caminata Digamos Con dificultad Muy baja Simplemente Es una hora y media De caminata Tenemos El Castillo Pitamil Donde te vamos a Invitar A firmar libros Pero también Te vamos a A pedir Que hagas una meditación Todo esto Con participación libre Por supuesto Y si tú estás dispuesto Un poquito Cuando el sol Sea menos Incidente En la tarde de verano De aquí de Uruguay Poder Publicar Previamente En Sixto Paz En Uruguay Sito de Facebook Donde vamos a estar Y a qué hora Para que todos Aquellos que quieran asistir Puedan hacerlo libremente Incluso También Muchas personas Nos decían Si iba a haber Salida De contacto Si iba a haber Grupo De misión De rama Etcétera Etcétera Aprovechamos Para decir Que bueno Simplemente Se contactan Con nosotros Nos hacen La propuesta Y podemos Estar todos juntos O pueden estar Separados Acá tenemos Un campo También muy grande Para hacer Distintas actividades Y yo sé Que Sixto Siempre está Dispuesto Para compartir Tenemos que tener En cuenta De las temperaturas Sí, sí, sí O sea Hay horarios Que nos van a permitir A nosotros Trabajar más fácilmente Entonces Otros horarios Que son más difíciles Por ser la época del verano Pero Vamos a ver Pues realmente Cómo reaccionan Los alimentos Cómo se dan Las condiciones climáticas Ya Y si no Aprovechar Pues realmente Las horas más De la tarde Y todo Para hacer Todo tipo de trabajos Tanto por el planeta Como por el Uruguay Y que nos permitan Entrar Y tener una conexión Interdimensional Muy profunda Pues ahora Que estamos En este año 2018 Y recordar también Que el área Que nosotros estamos Es bastante libre De polución lumínica Con lo cual Frente al cerro Tenemos un lugar seguro Que podemos estar Que Que visto desde el aire Justamente en el Google Map Causalmente Es una pirámide Con el signo De María Magdalena Todos sus caminos Y esto está hecho Hace más de 100 años Queremos decir también Que De alguna forma El lugar que vamos A estar operando Tiene Las Garantías De poder estar Transitando Incluso en la noche Sin peligro Porque hay una caminería Interna Pero no está iluminada Entonces Va a ser Espectacular Compartir con todos Los amigos Después de las conferencias Si está dispuesto A alguna salida De experiencia De la noche Bueno Guillermo Tenemos Alguna otra participación Y ya Vamos a sacarle El máximo Aprovecho a la visita Sí señor Tenemos por aquí Otra pregunta Nos realiza Juan Pablo En cuanto al tema espiritual O del despertar de conciencia En específico Sobre la iluminación De la que tanto se ha hablado En Oriente ¿Qué piensan los extraterrestres? ¿Son ellos unos iluminados? Pues ciertamente que sí Porque el hecho La iluminación viene Del darse cuenta O sea cuando Buda estuvo debajo De un ficus Y se puso a meditar Ahí en la zona Esarnat Y recibe la iluminación O sea se da cuenta Realmente de que Todo esto es maya Que esto es una ilusión Pero una ilusión Necesaria para la evolución Ya eso era la iluminación Entonces darse cuenta De quienes somos De donde venimos Hacia donde vamos Que es lo que se espera De nosotros Y intentar hacerlo Cada día Venciéndonos más Es parte del proceso De la iluminación De eso se trata Sí también Podríamos definir Como la iluminación Permitir que los códigos De los patrones solares Lleguen a todas Y cada una De nuestras células O sea quitar La resistencia A la naturaleza A veces con tanta mente Que ponemos Y no nos dejamos ser Por eso Sintonizarnos Sintonizarnos Con las energías Y con la conciencia Planetaria Y nutrirnos De toda esa conexión Algo para pensar Porque tenemos gente Aquí en el estudio Pero no se animan A preguntar Pues un abrazo Para todos Bueno Quiero decirte Sixto Que Uruguay Te espera Nosotros Acabamos de venir De aquí De la playa Tuvimos Una preparación Para este encuentro Como verás Me notás Muy tranquilo Y es que estuvimos Caminando Por el agua Exactamente 70 metros O 100 metros De aquí Del estudio De la radio Así que imagínate Qué privilegio De nuestro país Ciertamente que sí Bueno Bienvenido Sixto Tu saludo Guillermo Un abrazo grande Sixto Es una alegría Es una alegría Integrarnos En esta transmisión El compartir Desde la esencia Desde la sabiduría Y la experiencia Y bueno Te mando un saludo Y muchas gracias Y ya nos encontraremos A tu llegada Aquí por Uruguay Pues así será A partir del día 9 Nos vemos allá En el Uruguay Bueno A toda la audiencia Decirles que Nosotros hemos abierto Distintos colectivos Para participar Tanto en una conferencia Como en el taller Y queremos decirle Que a las personas Conociendo a Sixto Esto no lo hablé con él Nosotros fijamos Un valor Del aporte De la conferencia Pero quien sienta Que tiene que asistir Y no puede llegar A ese monto También deposita Lo que siente Y se hace presente Nadie Debe quedar fuera Esta es una Grandísima oportunidad Que esté Sixto Aquí en Ánimas Porque sabemos Que no existen Las casualidades Bueno Sixto Te abrazo Hermano Querido Amigo Del alma Vamos a disfrutar Muchísimo Y a ponerle Toda la presencia Para tu visita Y que puedas También Llegar a más personas Porque Estas verdades Deben transmitirse De piel a piel Están pidiendo Algunos detalles De la fecha Sí, bueno Todos los detalles Están en En el sitio De Facebook Sixto Pass En Uruguay Allí está Toda la información Bueno Estamos en Overnight Desde Radio Ceres Montevideo Uruguay El privilegio De tener un operador técnico Extraordinario Que ahora nos va a poner Una muy buena música Para compartir Con todos nosotros Y bueno Como todo es perfecto En ese instante Acaba de culminar La entrevista Asisto Pass Pero ni siquiera Él cortó Se cayó La comunicación Así que No hay más que agregar Seguimos con música En Ceres Esto es Overnight Versión especial 2018 En la radio de todos Porque Ceres es Tu compañía En el camino Hacia la luz Es esto Si es Taba de un Herman Es Es Esto es Todo Tax Y qué bueno tener también la participación de tantos amigos, amigas del mundo que nos están acompañando en estas transmisiones, porque en definitiva se trata de accionar, de abrir conciencia, acá no hay negocios, imaginate que, bueno si lo hiciéramos por negocio capaz que probablemente seguimos haciendo otro tipo de actividades, esto lo hacemos por amor, es porque lo que sentimos y por lo que queremos compartir, y ya estamos cumpliendo nueve años, a mí me parece mentira, desde aquellos primeros inicios en Radio Ceres, allá en Positos, bajo una noche tremenda de aguacero, de ese 3 de febrero de hace nueve años, donde en el momento a las 3 y 33 cuando aperturábamos oficialmente la misión que emprendíamos de comunicación, quedamos sordos, quedó en la grabación un rayo que cayó a muy poquitas cuadras, a las 3 y 33 cuando decíamos Ceres en el Aire, fue pum, y ahí me di cuenta de que Thor, los elementos, la luz condensada, precipitada hacia tierra en ese instante, fue verdaderamente como decíamos hoy, un acto bíblico, y bueno, nosotros estamos sintiendo que la misión de comunicación hoy está pasando por este aspecto tan profundo como es la sanación, la sanación de todos y cada uno de nosotros, como forma de evadir toda interferencia externa para que podamos escuchar nuestra voz interior, para que conectemos con nuestro instrumento, para poder ser fieles integrantes de la orquesta, sin desafinar, como dijo Sixto, y sobre todo ser instrumentos de nosotros mismos, porque esa sería la mejor contribución al estado de presencia, para que podamos decidir por nosotros mismos, hoy tuve una comunicación con una chica, una amiga, que estaba viendo un episodio que estos días me había estado comentando como muy creativos, y sin embargo me dijo que en el último episodio que había visto, se sentía mal, y se dio cuenta que estaban interceptando imágenes de altísima oscuridad, lo cual le genera un estado de, en vez de placidez, de ganas de salir a romper todo, esas fueron sus palabras. Entonces, hoy por hoy, nos damos cuenta que están interviniendo determinadas señales, interceptando con un tipo de información muy nociva, y esto es un llamado a la atención, para ver qué es lo que estamos consumiendo, de qué nos estamos alimentando, en estas imágenes manipuladas, de supuestamente las cadenas más famosas, que están globalizando sus señales. Entonces, nos damos cuenta de que existe mucha oscuridad todavía, y que estamos casi indefensos, a no ser por nuestra propia voluntad, de querernos amarnos un poco más, y estar cuidando los contenidos que estamos visualizando, consumiendo. Así que, este es un poquito el mensaje que estamos dando para este año, de centrarnos también, como decíamos el primero de enero, en el propio Castillo Pitamiglio, en esa breve transmisión que hicimos con el vía celular, de empezar a concentrarnos verdaderamente en lo que tenemos, que es lo que cuenta. Sí que nos faltan cosas, a veces también creemos que nos faltan cosas, y le damos a veces un valor mayor a las cosas que supuestamente nos están faltando, de las que tienen, o esas opacan a las que están a nuestro favor. Así que, veamos esta conexión humana, esta amistad entre nosotros, este compartir, este punto a favor que tenemos los seres humanos, que es la solidaridad, la amistad, el compañerismo, el escucharnos, especialmente el saber que estamos vivos, que tenemos la oportunidad de estar transmitiendo, por ejemplo, podía haber pasado otra cosa con el planeta y no ocurrió, entonces, hoy estamos acá con Guille, con nuestras visitas, también aquí en estudio, disfrutando esta posibilidad de estar transmitiendo. Así que, viva la vida, viva Ceres, viva Guillermo, viva el proyecto que está siguiendo adelante luego de nueve años de participación, y que se renueva, como ustedes ven aquí, con este precioso estudio B. Yo tengo mi estudio allá, Guillermo tiene su estudio acá, entonces, nos vamos conectando y amplificando la señal, y bueno, disfrutando del camino. Así que los esperamos a todos, próximamente, con Sixto Paz, con Carles Torá, la salida también, que vamos a estar realizando San Ramón, también el Ojo Sanguit Festival, bueno, muchísimas cosas para realmente conmocionar, mover el avispero este 2018 aquí desde Ceres. Tres años, tres veces tres años, quise decir, nueve años en el aire, más los dos años de Canal 7, van a ser once años de comunicación, que es constante y de buena calidad. Un abrazo para todos, feliz año. Un abrazo para todos, feliz año.